Bienvenidos, estamos en el mundo de Eras Seguimos tejiendo nuestro cuadro de Frida Si te gusta este tutorial no olvides darle like al vídeo y dejarme un corazón en los comentarios A continuación vamos a tejer todas las flores que lleva Frida en la cabeza Vamos a tejer la primera flor Empezaremos haciendo un nudo deslizado y levantaremos 8 cadenetas Dejando la primera cadeneta sin tejer tejeremos un aumento de medios puntos en cada cadeneta Es decir 7 aumentos de medios puntos En total nos quedarán 14 puntos ¡Gracias! Cortamos Ahora vamos a enrollar la pieza para darle forma de flor Y lo fijaremos con unas puntadas ¡Gracias! 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 Ya solo nos queda hacer nudos y cortar los hilos sobrantes A continuación A continuación vamos a tejer la segunda flor Empezaremos haciendo un nudo deslizado y levantaremos 6 cadenetas Dejando la primera cadeneta sin tejer Tejaremos un aumento de medios puntos en cada cadeneta Es decir 5 aumentos de medios puntos En total nos quedarán 10 puntos ¡Gracias! 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 Cortamos Cortamos Y lo fijaremos con unas puntadas ¡Gracias! Ya solo nos queda hacer nudos y cortar los hilos sobrantes Debemos realizar dos flores iguales A continuación vamos a tejer la tercera flor Para empezar vamos a realizar un anillo mágico Para empezar vamos a realizar un anillo mágico Primera vuelta Vamos a tejer 6 medios puntos dentro del anillo mágico En total nos quedarán 6 puntos Terminaremos la vuelta con un punto deslizado En el primer punto deslizado en el primer punto de la vuelta Segunda vuelta Empezamos levantando 3 cadenetas Ahora tejeremos un punto deslizado en el siguiente punto Ahora tejeremos un punto deslizado en el siguiente punto Esto lo haremos en toda la vuelta Levantamos 3 cadenetas y tejemos un punto deslizado en el siguiente punto ¡Gracias! 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 Cortamos 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 Ya tenemos realizada la tercera flor A continuación vamos a tejer la cuarta flor Empezaremos haciendo un nudo deslizado Y levantaremos 10 cadenetas Dejaremos las 3 primeras cadenetas sin tejer Nos iremos a la cuarta Y en esta tejeremos un punto deslizado A continuación levantamos Cortamos Cortamos Ahora vamos a enrollar la pieza Para darle forma de flor Y lo fijaremos con unas puntadas ¡Gracias! Ya tenemos tejida la cuarta flor A continuación A continuación A continuación levantamos 2 cadenetas Y en el siguiente punto tejeremos un punto deslizado Así en toda la vuelta Cortamos Cortamos Ahora vamos a enrollar la pieza Para darle forma de flor Y lo fijaremos con unas puntadas Debemos realizar 4 flores iguales A continuación vamos a tejer la sexta flor Para empezar vamos a realizar un anillo mágico Para empezar vamos a realizar un anillo mágico Primera vuelta Vamos a tejer 6 medios puntos dentro del anillo mágico En total nos quedarán 6 puntos Terminaremos la vuelta Con un punto deslizado En el primer punto en el primer punto en el primer punto de la vuelta Segunda vuelta Empezaremos levantando 6 cadenetas Y en el mismo punto en el que hemos levantado las 6 cadenetas Tejeremos un punto deslizado En el siguiente punto tejeremos un punto deslizado Y a continuación levantamos 6 cadenetas Y volvemos a tejer un punto deslizado en el mismo sitio en el que hemos levantado las 6 cadenetas Esto lo haremos en toda la vuelta Y a continuación levantamos 6 cadenetas Gracias por ver el video. Cortamos. 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 Debemos realizar dos flores iguales. Seguiremos tejiendo nuestro cuadro de Frida en la siguiente parte del tutorial. Si te gustan mis videos no olvides suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! Y si quieres estar al tanto de todos mis proyectos creativos, puedes seguirme en Instagram.